Un saludo cordial para todos los televidentes de Antena 4, bienvenidos a este espacio Conversemos de todo, hoy vamos a hablar de la pertinencia y la importancia de la educación en el suroeste de Antioquia y hoy nos acompaña para hablar de esos temas tan importantes de educación el doctor Faber Andrés Alzate Ortiz, él es el rector de Unisabaneta y por supuesto nos acompaña también la doctora Denis Contreras Posada, ya es decana del programa de derecho de la Universidad Unisabaneta. Bienvenidos al municipio de Jardín, bienvenidos al suroeste de Antioquia, doctor Faber, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes por invitarnos, por hacernos parte de este proyecto, de esta familia y bueno, qué gusto estar por acá con todos ustedes y con todos los televidentes. Doctora, bienvenida y muchas gracias por estar también aquí con nosotros en este espacio. John Jairo, muchas gracias a ustedes por la invitación y qué bueno la preocupación de la región por la educación de sus habitantes. Bueno, hoy en este conversatorio que vamos a tener con todos ustedes es darles a conocer la importancia de la educación en el suroeste de Antioquia, que tengamos otras ofertas educativas y es la oportunidad para que Unisabaneta hoy pues nos dé a conocer pues esos programas y esas carreras tan importantes que tienen en Sabaneta, pero próximamente qué bueno que lleguen a las regiones con las necesidades que hoy tienen los jóvenes del suroeste de Antioquia. Hay un tema que también podemos tratar en provincia, con la provincia del San Juan, con la provincia del Cartama, que nuestros jóvenes sean educados, que tengan otras oportunidades. Doctor, y para iniciar este conversatorio, pues bueno, que la comunidad sepa quién es el doctor Faber Andrés Alzati Ortiz, rector de la Universidad Unisabaneta. Claro que sí. John, bueno, quiero contarles, yo soy oriundo del Peñol, nacido en el Peñol, Antioquia, y luego nos fuimos al municipio de Marinilla, donde me formé como profesor, allá me hice maestro en la escuela normal de Marinilla, Rafael María Giraldo, luego tuve la oportunidad a ir a la universidad, allí me formé en la licenciatura, en gerencia educativa, luego hice una maestría en educación, un doctorado en educación y un postdoctorado en gestión de ciencia y tecnología. Pero paralelo a toda esa formación, pues he ejercido como profe, fui profe de primaria, de secundaria, he sido profe en pregrado, en posgrados, y he ocupado cargos, pues, de dirección universitaria, de ser director de un programa, ser decano, ser vicerector académico, y a partir del 5 de marzo, nombrado por el Consejo Superior de Unisabaneta, como rector en propiedad. Qué bueno, hablemos ahora de la importancia de que las universidades, pues, salgan de la ciudad y lleguen a estas regiones, es decir, para un joven hoy en día, un campesino es difícil de pronto desplazarse a la ciudad de Medellín, que el papá, que los padres, pues, tengan que sostenerlo allá, sabemos el costo de la ciudad, pero hoy lo que busca también la universidad es llegar a esos territorios. En efecto, yo soy resultado de la universidad, yo tuve la oportunidad de formarme en los más altos niveles, y entiendo y puedo dar fe de lo impactante, de lo representativo, de lo funcional que puede ser la universidad. Entonces, como rector y como educador que soy, creo que la oportunidad que tenemos las universidades de llegar al territorio con propuestas pertinentes, además, con propuestas educativas que estén acorde a las necesidades y a los deseos también, las aspiraciones de esa comunidad, es fundamental. Y si desde Unisabaneta podemos empezar a hacer estudios de pertinencia para llegar al territorio, al suroeste, y con ello, pues, impactar a jóvenes, a familias enteras, pues, qué rico poderlo hacer. Qué bueno, fundamental, entonces, ese proyecto a futuro que tiene Unisabaneta con las regiones, en este caso en el suroeste de Antioquia, pero para este conversatorio también nos acompaña la doctora Denise Contrera Posadas, ya es decana del programa Derecho de Unisabaneta, pues, sé que es uno de los programas más apetecidos de la universidad, y que también muchos jóvenes del suroeste de Antioquia quisieran, pues, tener esta oportunidad de estar estudiando y de ser profesionales en Derecho. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tan importante es esta carrera para la universidad? John Jairo, muchas gracias. Para la universidad y para la juventud es muy importante la formación como abogados. Es uno, como usted lo dijo, es uno de los pilares hoy en una sociedad, y es muy importante la formación como abogados, no solamente por el conocimiento de las leyes, sino también porque vivimos tiempos de conflicto, tiempos de crisis, y qué mejor para desescalar los conflictos que los mismos abogados. Como conocedores de las normas, aplicadores de las normas, el abogado hoy día no se forma solamente para replicarlas, o como de antaño se conocía el el resolvedor de, el que llevaba el pleito al juez. Hoy día el abogado, y sobre todo el abogado de Unisabaneta, es el que resuelve el conflicto, el que desescala el conflicto, el que acerca una comunidad a la armonía, a la paz. Tenemos la fortuna de que en el suroeste tenemos muchos egresados de Unisabaneta, que dan fe de la calidad de nuestra formación como abogados, y por eso queremos seguir impactando en las regiones, queremos seguir formando a nuestros jóvenes en esta carrera tan bonita, tan necesaria y en la sociedad. Esa era una de mis preguntas, ya no lo acaba de decir, hay egresados, hay ya profesionales en el suroeste, pero qué bueno que nuestra comunidad se entere dónde están esos profesionales, dónde están ejerciendo, si tiene conocimiento de algunos que ya están en lo público. Claro que sí, tenemos conocimiento, hemos tenido egresados muy sobresalientes en el suroeste, alcaldes, exalcaldes actualmente, concejales, actualmente los más cercanos en tiempo, el actual secretario de gobierno de Andes, la secretaria de movilidad, egresada tanto de pregrado como de posgrado, que esa es una de las fortalezas que tenemos en Unisabaneta, tenemos un ciclo de formación posgradual, después del pregrado las especializaciones, muy atractiva para los egresados de nuestro pregrado, que continúa su ciclo de formación, tenemos en la rama judicial, en los juzgados tenemos egresados, de los más cercanos que tengo en este momento, en Jericó, muchísimos, muchísimos egresados en esta región, en la provincia de Cartama tenemos también muchos egresados, aquí en la provincia de San Juan, de los que se me ocurren en este momento aquí cercanos, secretario de gobierno actualmente, con quien estuvimos negociando algo muy bonito que seguramente me vas a preguntar al respecto, y es que no solamente queremos traer el programa de derecho, queremos traer también muchos programas de la corporación universitaria de Unisabaneta, porque queremos impactar en la comunidad, queremos impactar en esas comunidades con la formación de los jóvenes en muchos otros programas, pero también en la proyección social, con el consultorio jurídico. Claro, ese es un tema fundamental al cual nosotros vamos a tratar, señor rector, y es la importancia que tiene el consultorio jurídico en las regiones, por ejemplo, en el municipio de Andes tenemos veredas muy distantes, inclusive del municipio de Jardín, donde muchos campesinos pueden tener algunas inquietudes, dificultades y problemas, digamos, de linderos, de alimentación, etcétera, que no tienen con qué pagar un profesional. Y ustedes desde este consultorio jurídico, pues le brindan la oportunidad a ese campesino de resolverle esa duda y esa inquietud totalmente gratis. Mire, yo he sido promotor a lo largo de mi vida y mi experiencia laboral, de que el conocimiento tiene que permitirnos servir a la humanidad. Hay gente que sabe mucho y que es capaz de citar muchos libros y es capaz de citar páginas enteras de autores muy prominentes, pero cuando hay que resolver un problema que tiene incidencia comunitaria, social o hasta personal, se bloquean. Y la decana y los demás decanos de la universidad me han escuchado decir permanentemente que los programas de la universidad no me sirven dentro de la universidad, me sirven fuera de la universidad. Y cuando estoy diciendo eso, les estoy diciendo es, hay que llevar nuestros programas a que sean capaces de ayudar a resolver problemas del entorno real. Y el consultorio hoy para nosotros es una propuesta de valor muy importante que va a permitir, o que nos permite, perdón, llegar al territorio para acompañar, como usted lo acaba de decir, a ese ciudadano de a pie que no siempre tiene las condiciones económicas o intelectuales para atender una situación de orden jurídico o legal. Entonces la decana también obsesionada con el reto de llevar el programa de derecho, más que el programa, lleva impactado con el programa de derecho en el territorio, viene haciendo alianzas importantes con los alcaldes de diferentes municipios para que los estudiantes y los profes que hoy conforman el consultorio jurídico del centro de conciliación puedan ir a sus municipios y hacer tomas municipales para que el campesino, para que el tendero, para que el ciudadano de a pie pueda ser escuchado, pueda ser atendido y pueda recibir las recomendaciones del caso frente a un tema. Y es una propuesta muy loable que yo valoro muchísimo porque, insisto, la universidad y la escuela en general, eso lo digo para cualquier directivo docente de educación básica, medio superior. Si sigue de espaldas a la realidad, va a entrar una crisis seguramente muy compleja porque hoy la educación tiene que ser capaz de servirle al mundo para resolver los problemas, las situaciones de crisis en las que permanentemente estamos. Precisamente hoy hablaba con Christian, egresado también de la universidad y les compartía una anécdota que me llamaba una señora del campo de Andes, de una vereda, me decía, yo, Jairo, mi hija va a presentar las pruebas IFEX y no tengo con qué pagarle la presentación de las pruebas IFEX, ¿cierto? Y no solo eso, sino que inclusive tenía que desplazarse a pie al municipio de Andes porque no tenía con qué pagar su pasaje. Entonces son muchas las necesidades que tienen nuestros campesinos y que, sin duda alguna, la presencia de una universidad como esta va a ayudar a que llegue el progreso de esas familias y que lleguen, obviamente, las oportunidades. Hablemos, doctora Dennis, de esa experiencia del consultorio jurídico en las diferentes regiones. ¿Dónde han llegado? ¿Cuáles son como que esos problemas o esas inquietudes, veámoslo así, que ellos tienen y que han solucionado y que Dios, bueno, es gratificante desde este consultorio jurídico llegar a estos espacios. Don Jairo, sí. Nosotros con el consultorio jurídico de Unisabaneta hemos ido a municipios como San Roque, a municipios como Cisneros, El Retiro. Hemos estado en Hispania, en San Pedro. Hemos estado en municipios como, se me escapan en ese momento algunos, Santa Bárbara. Y hemos impactado en población, en el campesino. Cuando me preguntas cómo hemos impactado, la respuesta es que hemos impactado en un doble sentido. Tanto en el campesino, en la población de un municipio o de un pueblo o de una vereda, que hemos estado en veredas del Retiro, por ejemplo, lejos del Nido, Nazaret, donde el campesino difícilmente tiene el acceso a preguntarle a alguien qué hago para esto, o cómo puedo solucionar esto, o mi abuelo me dejó esta tierra, cómo hago para... Pero también es muy gratificante porque también impacta al estudiante. La sensibilización que nosotros desde el consultorio jurídico buscamos con nuestros practicantes, no solamente resolverle la duda al usuario, al campesino, sino también ver cómo ellos proyectan, cómo se proyectan los estudiantes en la resolución real de un caso, de una situación real, que muchas veces en el municipio de Sabaneta, donde tenemos físicamente el consultorio, no lo vemos, porque allá llega el que vive en un apartamento a preguntar una cosa puntual. Cuando vamos a un municipio, a una vereda, en el municipio del Retiro, por ejemplo, a Nazaret, a hora y media en carro, cuando el alcalde nos prestaba las camionetas para llevar a los estudiantes, después de la jornada los mismos campesinos nos hacían el sancocho, a los 20 días que volvíamos con la resolución de un caso, los campesinos nos llevaban bultos de aguacate, naranjas, gallinas vivas, real, gallinas vivas, en agradecimiento, le decíamos a los muchachos, recibanlo, porque el solo hecho del campesino o de la persona, del usuario, haberse sentido atendido, escuchado, era ya satisfactorio. Muchas veces no podíamos resolver casos porque la norma del Ministerio de Justicia nos da unas competencias y nos da unos límites a lo que podemos resolver, pero los asesores tienen un compromiso tan grande que asumíamos, yo también era asesora del consultorio, asumíamos la resolución y trámites de casos que los muchachos no podían firmar, solamente por llevarle la satisfacción al campesino, a la persona, de resolverle su caso, su situación, un deslinde y amojonamiento, un lindero, un estudio de título, un derecho de petición al municipio porque le estaban afectando con una servidumbre su predio, o sea, ese tipo de situaciones. La satisfacción, me la preguntaste, ¿cuál es la satisfacción de llevar el consultorio jurídico? Servir a una comunidad, con el apoyo de las alcaldías, servir realmente a una comunidad. Hoy día una persona de escasos recursos o de escasa formación deja pasar, acude al leseferismo, deja pasar una situación y pasa de generación en generación y sus derechos se vulneran por no preguntar. El consultorio jurídico permite que le pregunten y permite solucionar, resolver, ser escuchado es lo que hace y la sensibilización para nuestros practicantes, eso también es muy gratificante. Yo quisiera yo, Nadia, aprovechar porque la becana ha tocado una figura que para mí es muy importante, como maestro que soy por vocación y por formación, pero también como líder educativo que soy. Miren, cuando el estudiante que está en la ciudad, donde tiene quizás toda su vida aparentemente resuelta, y donde él no sufre por el pasaje para ir a la universidad, o cuando ese estudiante no tiene problema porque pues tiene forma de pagarse un refrigerio, un desayuno, un almuerzo mientras está en la universidad, lo llevamos al territorio y le decimos, bueno, usted está estudiando qué, derecho, pues también en el caso de administración, de contabilidad pública, en el caso de negocios, bueno, o ingeniería, y lo llevamos a la ciudad, al territorio y le decimos, venga, con lo que usted sabe, pero no toco, con lo que usted sabe, vamos a entrar a ayudar a esas personas. Y él se confronta con esa realidad y tiene una doble confrontación. Primero, la intelectual. ¿Será que sí sé? Y soy capaz de acompañar, de orientar, de explicar técnicamente de lo legal que es un litigio, que es un lindero, cómo se hace una contabilidad, en el caso de los que estudian contabilidad pública. ¿Será que sí sé? La primera confrontación profesional. Pero la segunda, que para mí es muy importante, la personal, y que pasa por la condición humana. Y cuando dice la decana, es que es llegar al campesino, y no solo después, sino cuando llega con la necesidad y diciendo, me acabo de bajar del carro, o vengo, porque acabo de dejar a un lado el machete o el asadón, pero confío en usted, vengo a que me dé una asesoría, luego cuando llega el campeón le dice, muchas gracias, vea, ya entendí lo que no había logrado entender frente a eso, y si además le da un aguacate o si le da un abrazo, esa confrontación humana es muy importante. Hoy la educación, siempre lo hemos dicho, pero en la teoría suena muy lindo, en la práctica eso lo que estamos tratando de hacer, es que la educación tiene que transformar al ser humano. Puede saber mucho, y hay médicos, y hay abogados, en este caso, y hay contadores que con lo que saben no lo hacen bien, pero hay algunos que con lo que saben hacen maravillas. Entonces, por eso es el reto, el reto, y perdón que me haya metido la cucharada, como decimos en mi pueblo, pero como sé que me están viendo muchas personas, tengo que decirles, vamos a la universidad, pero para transformar nuestra vida, y cuando transformamos nuestra vida, vamos a transformar la vida de otros, y si no, aprende más por YouTube, y se aprende más buscando en ChatGPT el contenido. Pero la universidad es para transformar nuestra vida, y para confrontarnos también, y transformar la vida de los demás. Lo que acaba de decir el rector, doctor, es muy importante, porque de ahí me surge una pregunta, y es que hay estudiantes que han quedado marcados, de pronto con esa historia, y en esas visitas en esos consultorios, no lo decía el rector ahorita, lo más importante es yo ver la realidad del campesino, de que baja con sus manos, acabadas de salir del trabajo, a contarles una historia o una inquietud, y han quedado de pronto algunos marcados con eso que se encuentra ahí en el campo. John Jairo, sí, mira, robándome las palabras de mi rector, Los libros tienen teorías, y tienen historias plasmadas, narradas por otros, pero lo diferente es cuando nuestros practicantes aplican eso que el docente les contó su historia, su versión, su teoría, cuando llegan al consultorio, cuando escuchan la historia real, cuando ven a la persona, cuando sienten su historia, y cuando ellos son parte de la ayuda que necesita esa persona, se comprometen con esa persona, en cualquier situación, una situación de familia, unos alimentos para un padre, para un hijo, para un hermano, para un abuelo, la casa, la libertad, porque nosotros también atendemos casos de representación de víctimas, casos de subrogados penales, casos fiscales de la Contraloría, casos laborales, muchos casos, el estudiante queda marcado, y uno los ve en los pasillos después, cuando le cuentan a uno, profe, ¿cómo te parece, profe, la señora me llamó, profe, esto? Y ellos hacen incluso una introspección, posterior a esas visitas, en los municipios, nosotros hacemos una retroalimentación con la directora del consultorio, y la hacemos en común, y los estudiantes narran desde lo jurídico, desde lo práctico, y desde su ser, y es lo que nosotros pretendemos, porque nosotros no solamente formamos en el hacer, sino que también formamos en el ser, y hoy día es muy necesario, y eso es lo que nos ha caracterizado como abogados de Unisabaneta, el ser, el abogado de Unisabaneta se caracteriza por eso, y yo creo que ha sido el éxito de nuestros egresados, porque son más del ser en el hacer. Los funcionarios públicos que hay en el suroeste, egresados de Unisabaneta, tienen esa sensibilidad, y esa sensibilización hacia lo humano, y saben que es el servir lo que justifica lo que han hecho hasta el día de hoy, es el servir, es el don de hacer y de hacer. Lamentablemente la pandemia nos castigó mucho con estas salidas, y muchas prácticas no las pudimos hacer, por eso estamos retomándolas, porque queremos que nuestros estudiantes vivan lo que hay que vivir, ¿cierto? Ahora me preguntaba si voy a hilarlo con esto para no extenderme en la palabra, porque me pones a hablar de un tema que para mí es lo más bonito que tenemos que mostrar, y me apasiona demasiado porque como docente que soy de Derecho, yo era la que más me gozaba las salidas con los estudiantes. Entonces, cuando un practicante llega al consultorio jurídico, no solamente va a replicar lo que aprendió, va a interactuar con el sector externo, va a interactuar con la calle, pero aparte de eso, va a resolver, aparte de eso, va a alimentarse el mismo. El rector dijo algo muy importante, el cuestionamiento que se hace sobre seré capaz, que aprendí, pero va a resolver y va a solucionar. Ese usuario que se va con una respuesta, sea positiva a su caso, sea negativa a su caso, se fue atendido y se fue ya tranquilo, ya se va con el referente, de que el abogado, el doctor, así sea un practicante porque los tratan así, doctor, gracias, ya lo atendió. Y esa satisfacción del estudiante, de haber atendido a ese señor o a esa señora, no se la va a quitar nadie en la vida. Como les digo yo a los muchachos, sus primeros casos son esos. Ya, suficiente. Muy bien, son temas que nos apasionan y sé que podemos profundizar muchísimo más, pero hay otros temas fundamentales, hay una serie de programas, esa oferta académica de Unisabaneta, doctor, que sería bueno, pues hemos hablado mucho de derecho, hemos profundizado en la importancia de la educación en las regiones, pero qué bueno contarle a todos nuestros televidentes a esta hora y a aquellos que nos escuchan por los medios digitales, esa oferta educativa que tiene la universidad y que posteriormente se puede traer a esta región del suroeste. Bueno, esa pregunta me va a mover el corazón porque sin duda represento esta universidad, esta bella universidad. La universidad tiene tres facultades, la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales Humanas, que está liderada por la decana Denys, la Facultad de Negocios y Ciencias Empresariales y la Facultad de Ingeniería y Aeronáutica. En el caso de programas, entonces tenemos en la Facultad de Derecho, tenemos el programa de Derecho, la formación de abogados, en el caso de la Facultad de Administración, tenemos Administración de Empresas, Contaduría Pública, Negocios Internacionales, en el caso de la Facultad de Ingeniería Aeronáutica, tenemos el programa de Ingeniería Informática, el programa de Ciencias Aeronáuticas y el programa de Administración Aeronáutica. Ya en posgrados, tenemos programas de posgrado como Especialización en Derecho Ambiental, en Derecho Procesal Penal y Justicia Transicional. Y también tenemos el posgrado de Especialización en Gerencia, Alta Gerencia. Además, muy al lugar para los que hoy ocupan cargos administrativos de gran responsabilidad. Tenemos un número importante de programas técnicos laborales que pasan por el asunto de la administración, la gestión de talento humano, programas técnicos en sistema de datos, en asuntos web, en marketing digital, en redes y telecomunicaciones. Una oferta diversa, importante, que ponemos a disposición de toda la comunidad del suroeste. Para que vean en mi sabaneta una gran opción. Porque quiero decirles también algo. Es una formación con sentido humano. Y es una formación que tiene que permitir la transformación de la persona y con ello generar conciencia colectiva, permítanme decirlo así, alrededor del saber. O sea, el saber tiene que permitirnos generar conciencia de transformación social e individual. y ese es, digamos, el horizonte de sentido pedagógico de estos programas. Muy bien, doctor. Nosotros en el suroeste antioqueño estamos conformados también por provincias. Estamos con la provincia de San Juan, que cobija seis municipios, entre ellos los cinco, pues, del suroeste. Estamos hablando Andes, Jardín, Betania, España, Ciudad Bolívar y Salgar, donde queremos que estos jóvenes y estas personas de estos municipios, pues, hagan parte, se profesionalicen, hagan parte de estos proyectos de los cinco municipios, porque la idea aquí es trabajar en región para que todos los municipios, pues, seamos beneficiados y que más bien que educarlos. En la parte agropecuaria, equina, hay algunos programas, hay algunas tecnologías o programas, ya ustedes nos dirán, para ofrecerle a esta comunidad, que también es muy importante. Muy buena pregunta, porque quería contarles a todos que existe un hermanito de Unisabaneta y se llama CAEQUINOS, Centro de Altos Estudios Equinos, por demás, muy reconocido a nivel municipal, departamental y nacional. Y esta corporación desarrolla todos los programas que están relacionados con el campo, con el área del campo, con el tema agrícola, con el tema ganadero, con el tema equino, ¿sí? Entonces, también los invito para que en redes sociales no solo busquen a Unisabaneta, sino también que busquen a CAEQUINOS, a todos los que les interese, por ejemplo, los asuntos relacionados con los caballos, todo el tema del campo, del cultivo, todo relacionado con lo ganadero. En CAEQUINOS van a encontrar una oferta muy interesante, que además tiene muchísimo peso en el medio, porque tengo que decirlo con mucho orgullo, así como son de apetecidos los egresados de Unisabaneta, son doblemente apetecidos los egresados de CAEQUINOS por la calidad académica y por la capacidad que tienen de resolver problemas pertinentes del campo. Bueno, ya finalmente, para que vamos como que concluyendo este conversatorio tan importante, pues obviamente quedan abiertas las puertas para cuando quieran volver al suroeste, al municipio de Jardín, y es, ¿qué mensaje le dejamos, señor rector, a nuestra comunidad que hoy nos ve, nos escucha, a través de nuestros medios de comunicación, para que se profesionalicen, para que hoy, si ven que a futuro la universidad puede llegar a estos municipios, que eso es lo que nosotros pretendemos desde estos medios de comunicación, de que la gente se dé cuenta que si hay otras opciones y hay otras oportunidades para formarse, ¿cuál sería como que ese mensaje ya finalmente? John, yo voy a dar el mensaje, pero a tres, en tres niveles, ¿sí? Claro. El primero es para los jóvenes, decirles que no hay limitaciones, que yo soy del pueblo, que soy de la vereda, que yo soy del morro, de más allá, donde solo llega la luz del sol, no, no hay limitaciones, créanse el cuento de que es posible, de que hay una oportunidad en la vida, y en este caso, a través de la educación y de la universidad, sueñen con ir a la universidad, sueñen con estar en Unisabaneta, y en Caequino, ya que lo mencioné, y dése la oportunidad de cumplir esos sueños, no, es que mi papá no estudió, no, es que mi abuelo no estudió, no, la historia de ellos va a ser, fue, y será diferente a la suya, usted sí puede hacerlo, y puede ser el primer profesional de su casa, jóvenes, anímense, yo soy de un pueblo, sé las limitaciones que puede tener uno, pero nunca me cree las limitaciones, y hoy estoy acá hablando de ustedes, a decirles que sí se puede, lo segundo, a las familias, papás, mamás, yo crecí, escuchando a mi papá, decirme toda la vida, que no esperara riqueza material, que si me dejaba algo, bueno, pero que no esperara riqueza material, que me voy a dar educación, y que con eso conseguiría toda la riqueza material que yo quisiera, y en efecto, creo que papás, aplausos a sus hijos, la plata aparece, se pregunta algún alcalde, un concejal, un amigo, hace un proyecto interesante, y nos ayuda con la beca, pero si el papá dice, no, mi hijo no es tu vida, yo para qué si yo no es tu vida, necesito eso, ya, también se va a tirar el proyecto de su hijo, entonces papás, apóyenlos, anímenlos, háganles creer y sentir que si se puede, y los esperamos en Unisabaneta y en Cadequino, y la tercera, porque dije que eran tres, sí, claro, a los alcaldes, secretarios de educación, de despacho, hagamos una alianza, Fader, Andrés Alzate, Ortiz, quiere hacer una alianza, para que la universidad, llegue, al corazón, de sus comunidades, pero les voy a proponer la alianza, no para que simplemente le den estudio a los jóvenes y ya, hagamos una alianza, donde esos jóvenes, que sean patrocinados, por los empresarios, o por el alcalde, o por el proyecto, o por el municipio que se defina, vuelvan al territorio, a hacer sus prácticas, vuelvan al territorio, a hacer trabajo de comunidad, y vuelvan al territorio, a transformar el territorio, y si el estudiante que le vamos a patrocinar, con la beca, con el auxilio, yo ya miro como lo vamos a hacer, no viene al territorio, a hacer su práctica, a hacer consultorio, ayudar al tendero, a ayudar al campesino, le quitamos la beca, porque el problema es, cuando nos vamos del territorio, nos formamos, y nos quedamos haciendo capital, intelectual y económico, en otras ciudades, y no está mal, pero es que necesitamos, que esos profesionales, vuelvan al territorio, para que sea próspero, y mucho más exitoso. Muy bien, doctora Denis, entonces es un mensaje, para nuestra comunidad en general. Gracias John Jairo, no, para la comunidad, para toda la región, Unisabaneta, y que aquí no siempre tienen, las puertas abiertas, para ustedes, los esperamos, los invitamos, a que nos conozcan, y a que como, todos los, habitantes de la región, que han tenido la oportunidad, de estudiar allá, y que han vuelto a estudiar, a profesionalizarse, a especializarse, se enamoren de Unisabaneta, yo soy una enamorada, y convencida, de que el proyecto educativo, que tenemos, es un proyecto fuerte, y por eso estamos aquí, hoy sentados, invitándolos, provocándolos, y seguramente, nos veremos acá, porque también queremos, hacer comunidad, con ustedes. Doctora, muchas gracias, por acompañarnos, hoy en este espacio. Muchas gracias, muchas gracias, por acompañarnos, por llegar al municipio, de Jardín, y atendernos, esperamos que, estén por acá, muy pronto, y que tengamos, muy buenas noticias, para nuestros jóvenes, para nuestros adolescentes, y aquellas personas, que quieren estudiar, muchas gracias. No, de nuevo, yo muchísimas gracias, por esta oportunidad, porque lo que yo quiero, es, llevar al corazón, de las personas, y si Dios, yo soy muy creyente, además, me puso, en este rol, de ser rector, de la universidad, tan importante, en el Valle de Aburrá, y a través de ella, puedo, ayudar a otras personas, no lo voy a dejar de hacer, hasta el día, en que esté en la posición, en que estoy hoy, y bueno, ánimo, busquen nuestras redes sociales, Unisabanete, Caequinos, escríbanos, y la invitación, queda abierta, John, y en general, personas que nos están viendo, si podemos ayudar, cuenten con la universidad. Muy bien, a ustedes, muchas gracias, por acompañarnos, ahí en sus hogares, por estar muy pendientes, de este espacio, conversemos de todo, y hablando de la educación, en el suroeste, de la importancia, que tiene para que usted, amigo que nos escucha, se profesionalice, y además, trayendo la Universidad Unisabaneta, al territorio, y a la región. Muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad, les hablo y les acompañó, John Jairo Henao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!